¡GIGANTE! Para que vean con la baldosa Lo que es Está media moribunda, se ve que se le cayó algún pájaro Sí, pero a mí está nueva Hola amigos, a Pesco Urbana ¿Cáme? Música Hoy traje, como les había dicho, la caña de 3 metros y plomada pata de araña, porque corre mucho el lago acá, esto se engancha en el barro, se ha enganchado, y no es tan rígido para que cuando tires, salga. Ahí viene. No, 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 no. No, 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 no Esta la voy a desarmar porque... Esta muy duro el engranaje, no tengo que abrir y engrasar bien porque te cansa el brazo un montón Hacía mucho que no lo usaba este Y esta caña es bastante pesada también Ya corto el pique de armado, así que me voy a ir abajo Arme una caña con boya y tengo la mojarrera Una de las pescas que más me gusta hacer es la de mojarras Porque aparte de mojarras vos no sabés con lo que te podés encontrar Podés sacar alevines doraditos, vientudos, chanchitas... Lo que sea, chiquito Acá yo tengo una para el abogado Que es lo que se siente. Qué es, qué es, qué es No, 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 no. La cállida Es chiquito, no hay grande. ¿Por qué no tengo que bajar? Porque se va a romper la... Ahora lo apoyó ahí y después abajo. Está con el amarillo. ¿Eh? Con la montaña, ¿no? ¿Dónde me agarró el agua todavía, no? Sí, ya lo saqué. Ah, no lo veía ahí. El otro día se creó bastante. Ese para la fritanga va, ¿eh? Sí. Sí, va como piña ese para la fritanga. ¿Lo creo? Sí, si lo vas a sacar un par más, sí, lo hago frito. ¿Querés? Bueno, lo voy dejando acá. Vale. Aquí yo tengo aceite, aquí fritanga me hago. Ahí se rompió esta. Está medio... Sí, pero yo lo prendí el otro día. Está medio húmeda, ¿no? Esta está bien. Yo lo prendí así con el carbón y los perros se fue explicando. Claro. ¿Cómo está ese? Falta otro pan. Ahí te traigo, ahí te traigo. Para hacerle pan al muchacho, quitarlo. ¿No hay más ahí? Este es un sándwich. ¿Le da de pan para él? Sí, sí, hay más. ¿Ahí te hay más? Sí, sí, sí hay acá. ¿No querés otro pan acá? No, sí, está. Alcanza en realidad, papá. Alcanza en realidad, papá. ¿Dormí pescado? ¿Dormí pescado? ¿Dormí, dormí, Nico? ¿Dormí, va? ¿Dormí, va? ¿Dormí, tranquila? ¿Lo comés pescado? Está crudo, tirá eso. Toma, acá hay otro más. ¿Querés, Nico? ¿Lo querés un poquito de un tangutito de pescado? Toma, dale. ¿Por qué otro más? Porque me lo como, ¿no? ¿Dónde hay cinco segundos? ¡Uno! ¡Los! 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 Está bueno ¿Viste? La grasa le daba, ¿viste? El sabor ese Tiene esa grasa, como el Moncholo también ¡Ay! Vos lo querés más, Gitano, ¿no es cierto? Sí, yo me voy a comer un tangutito, me voy a comer nada ¡Me comiste ya! Te comiste dos sangkuches, ya Me gustó el amarillo, ¿no? Esto tiene un hambre, ¿no? Lo digo más Queda para uno más, no sé, dos más Ahí Dame un pedacito mas Estoy listo para pedalear Necesitaba un poco de energía Porque estaba desde la mañana pescando Me habían comido una manzana nada mas Menos mal que guardé el amarillo ese Los pudimos hacer aca con los muchachos Ahora si a pedalear Muy bien, esto es lo que pasa Por pescar todo el dia bajo el sol ¡Gracias!